A Dúriz, es Beñat el que abre buscando al otro costado, ahora sí cargando al Atleti, réplica como puede la Real, es Akech el que busca la velocidad de Valenciaga en el lateral del área, pone el centro, segundo palo a Dúriz, para dónde Roli, para dónde Jerónimo Ruli, para evitar el primero del partido, tras un salto poderoso, majestuoso de Aritz a Dúriz, un cabezazo que buscaba agarrar a contrapie al guardameta argentino, no hubo manera, sacó la manopla, evita el...